Hay que salir apenas en tres minutos y un poquito más jugado. Ya la entregaba ahí para de vuelta en la salida que busca para Jaime. Alas que la da en corto. Estamos en directo a través de Televisiete desde el Trébol. En el toquecito dentro del área se viene el primero, la pelota adentro, gol. Gol. Gol de Municipal. Ni siquiera cuatro minutos de partido y tuvo la primera ya Roquita. Ramiro Iván Roca abre el marcador, uno para el rojo, cero Zanarate. Tuvo por lo menos cuatro a cinco toques donde Zanarate ni siquiera la vio. Estaban jugando a la ruedita y no pudo capturar la pelota. Y en esa sucesión de toques entre Rosales y Roca, la sugerencia fue ya más allá de eso. Fue una exigencia por el movimiento de parte de Roca. Y así es, cuando le toca, aunque se quite. Y como está en vena goleadora Roca, no tuvo más que cruzar al guardameta. Parecía que la trayectoria de la pelota iba afuera. Hasta levanta la mano el jugador de Zanarate pensando en que la pelota se iba a ir. Y termina chocando en la base del poste. Y a los cuatro minutos ya Municipal con dos opciones de gol. La de Gambetta y la de Roca. Y muestra quién está en estos momentos en la vena goleadora. Que es Iván Ramiro Roca. Con esa obligación precisamente de Municipal como favorito. Por la condición de local. Por las circunstancias ya atenuantes de la máquina celeste de Zanarate FC. Desde el vamos del partido generando ocasiones Roca. Tal y como lo identifica Mario René. Lo identifican sus compañeros. El elemento más adelantado. Ojo, dónde y quién hace la asistencia. Había estado jugando metros muy atrasados en los partidos anteriores. Hoy sí en una zona de influencia. Hoy sí más participativo. Realiza la asistencia. Roca lo cruza uno por cero. En el vamos del partido lo gana Municipal. Adelante Luis Giovanni Rodas. Escalo Antonio, un gusto saludarte. Sí, ahí está entonces el gol de Ramiro Roca. Lo va a celebrar a un costado con sus compañeros. Vine hoy elegantemente vestido. El técnico argentino también lo hace junto con el profesor Gustavo Reynoso. Gabriel Castillo pues solo les pide tranquilidad. Les pide más serenidad en cuanto a tener la pelota. Y le da mucha indicación al número nueve de Zanarate. El caso de Canarias. Así que Roca entonces se convierte en los goleadores junto al otro, al mexicano Carlos Cambiani, quien ganó todo y también en esta jornada del fútbol nacional. Gracias Giovanni. A nivel de cancha en el estadio de la zona tres. El Manuel Felipe Carrera, el estadio del Trébol. Alas que hace jugar ese sector de izquierda. Es la salida para Municipal, el centro que viene. Logra el cabezazo. Sigue siendo pelota para el rojo que tiene ahora en la conducción. Se viene en el uno a uno. John Roberts sigue. Prefiere ahora mejor Gambetta. Ahí va a hacer el individual Díaz. Se chocó ahí con la defensa. Uy, algún problema adelante Giovanni. Me parece que inconveniente ahí. Bueno el gesto de Gambetta. Adelante Gio. Sí.